... ... ... ... Ay, que pendejo... Me adelanté... ... Ah, sí, se va Talgo Paquetes especiales atentados Calibrando coordenadas de aterrizaje Ah Paquetes especiales atentados Aterrizaje No, Dodech estaba a porción A mi todavía me intriga qué pasó con Lionel Dodech, ¿por qué? No sé, conecto más Dodech estaba a porción Fran ¿Quién? Fran Lionel, que juega con nosotros A mi todavía me intriga qué pasó con Lionel Pero hace muchísimo que no juega No sé si conecto más ¿Para que ha pasado algo? No sé ¿Te acuerdas Kenchi? ¿De Fran? ¿De Fran Lionel? ¿De Fran Lionel, que juega con nosotros? Madre ¿Qué pasó con Lionel? ¿De Fran? ¿De Fran de Lionel? ¿De Fran? ¿De Fran? Si Se trata de partirle a los huesos a Rikers No hay nadie que pueda sustituir para la Ray Barrett, ella es la que organizó el escape a Manhattan Están deteniendo a tres de mis hombres, si puedes sacarlos antes de empezar la misión, te lo agradeceré de verdad Bueno, sácalos a ellos primero, pero no pongas en peligro la misión, vamos detrás de mí, aquí termina la fuga Están deteniendo a tres de mis hombres, si puedes sacarlos antes de empezar la misión, te lo agradeceré de verdad Bueno, sácalos a ellos primero, no pongas en peligro la misión, vamos detrás de mí Atención, se identificó una reproducción, eco en las cercanías Sí, 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 está bien Gracias Atención, se identificó una reproducción, eco en las cercanías ¿Este está aquí? Sí, ahora sale en la gente Sí, 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 está bien ¿Los mismos cuatro o nada? No, 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 no Está bien, no, 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 no salen los grandotes ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Aló? Sí, ahora sale el... Sí, 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 te vi. ¿Los mismos cuatro o no? ¿Hola? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡El reyén está en el techo! ¡Necesitas rescatarlo! ¡Halo! Aquí tengo a mi reyna, aquí, rodeando Ahí voy a guardar ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Sí Estuve pensando, ah, que viste que el reyna presenta a sus ojos Sí, estoy disfrutando Bueno, ¿te acuerdas del amiguito de Kenshi que dijo que le iba a cagar el internet? Sí ¿Será cierto, machi? Se me comentó pero no sé si... ¿Qué acceso puede estar? ¿A qué? Sí, sí, sí Sí No, estoy viendo jodiendo, pero no creo que sea así El servicio secreto ¿Ves? ¿Qué onda? Sí, sí Bueno, Machetti me comentó lo mismo hoy a la tarde Bueno, yo creo que no entendí ¿Qué le dijo? Como que le iba a hackear la cuenta y no sé qué Y el que insulte es que Frank no se conecta nunca más Y deducimos que esto iba a llegar a ser cierto Y no hubiera nada ¿Qué le dijo? Sí ¿Qué le dijo? Como que le iba a caer la cuenta ¿Pero por qué? ¿Por qué le dijo el tío en eso? ¿Se acaso había algo? Sí, sí, sí No, se enojó porque Los mataron en la zona oscura de un autodent O sea, realmente un botandero Si estaban jugando todos ¿Y el tío ese quién era? ¿O dónde lo agarramos? Es Lavos Ah, Lavos ¿Se enojó o qué pedo? ¿Por qué lo mataron o qué? Sí, sí Estaban jugando con vos, Kenchi ¿Te acuerdas? Ajá Yo no estaba Me contó después el machete que estaban en la zona oscura no sé qué pasó Y ahí se enojó Lavos y le dijo que le iba a caer la internet que le iba a hackear la cuenta y qué sé y tantas cosas Tantas cosas ¿Qué le dijo? Ah, sí, ¿no? Resulta que Fran no se conectó nunca más y bueno, ahora está la duda de por qué no se conecta Sí, sea cierto, también Nada, del depredador, amigos No mames, ¿cómo se escucha? ¿Cuántos depredadores que me pidieron? De mil de armadura 1264 de armas Crítico Daño crítico Probabilidad de crítico Y el de oro, ¿eh? Y su fusil, güey Cámbian el super simple de skill case Acabo de enterarme de lo de rato No, hombre, ¿no? Se va a quedar molesto ¿Cuánto? Mi gente se pone en posición para invadir a la gente en las que desbloquear el acceso de mantenimiento Los planos de la edición Bueno, depende de lo que te quieras Tampoco Tocó una M700 Y una M44 Y exactamente Iguales En el mismo orden Órale Órale Un cuerpo, ¿eh? Atención Nuevo agente en el equipo Mira, tengo unos con el skill hunters Aquí están los jugadores hardcore Daño a los jugadores Ahora ya nada más me falta un pinche chaleco, cabrera El depredador No, a mí no me salió nada El depredador Nada ¿No anunciaron nada los del equipo? No, todavía no Y este jueves, ¿no? Y... Todo el juego Antes que no salgan los nuevos y si quieren van a hacer más Todo el juego Ah, ¿de cuándo? Si Está confirmado El 5 Si Si El 5 El 5 Que entra en la 1-8? Si Seguro ¿Vamos? ¿Voy a confirmar fecha? No, no Pero Deducimos que es el 5 Porque dijeron Los primeros días de diciembre Y no creo que los primeros días Sea del 1 al 20 para él ¿Ya ves que luego Sass es el mamá? Si Esa es mentirosa También puede Los primeros días de diciembre del 2018 o 2019 Si No, dijeron que este año Jajaja Al menos Pero Ya ves que el juego desde que lo hicieron siempre estuvo retrasado, ¿no? Si Es más Es más Es más Ellos dicen que tiene fallos la 1-8 Y en realidad no tiene fallos Le hicieron estirar hasta diciembre Por un hecho de marketing nada más Claro Hijos y fotos Si de arreglar fallos se tratara, ¿no? Hay un chingo de cosas que arreglar que ni siquiera son de la actualización, ¿no? Claro Mierda Camarador de división heridos Así aparte dijeron que los sets van a quedar así O sea que no eran fallos Los sets quedaron así a propósito En la forma de preparador atacante Si Para arreglar, ¿no? Claro Un bug siempre hay bug en el juego Está lleno de bug No Pero creo que en Grif Games estaban por lo que no arreglar Pero todavía vi un video Eh Si Fue que se hacían invisibles los roos o algo así Uff ¿Los qué? Los roos Ay no mamo No Vi un video del WIT ¿Viste el WIT? Si, si, vi uno que estaba en el piso Y le pegaba el piso El último dirá en la sala principal cuando ves la señal Eso Creo que ese es el glitch El de retroceso ya lo arreglaron y él Si, eso si Pero ese que dices Arky es más complicado Porque imagina el desarrollo invisible Eh, ¿sabes qué? Si, si, si No te mata nadie No te mata nadie Acá estoy Claro, ese era el otro problema Uy, el machete no nos vano Esperemos Si, esperemos Eh Porque capaz que lanzan la 1-8 con esa mierda Imagina Uff Bueno, pues dejamos a Saga, tú Para que nos hagan que el chiste ¡No jueguen, jueguen, no jueguen! ¡No jueguen, jueguen! ¡No jueguen, jueguen! ¡Lastan! Varia bueno jugar en Lastan Varia bueno jugar en Lastan Y a ver si nos cruzamos en Lastan ¿Qué dicen? ¿Lasarki no va a entrar con nosotros? Eh, no sé No, con machete No sé No sé qué hacer Sí, un pinche No me ha hecho un machete El machete gay ¿Cuál era la aplicación que me dijeron para ver dónde hay cosas a la venta? Ah, TACtivision se llama. TACtivision, así se llama. Ahí te sale todo, hasta el mapa del mundo, donde están los jefes y en la zona oscura donde están las cajas, los jefes y todo. Ah, bueno, le han roto la columna, con su líder muerta, el resto es espacial. TACtivision. 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 Bien, a ver si. TACtivision. Hay una que se llama TACtivision. Es que lo estaba buscando como TACtivision, ¿no? TACTT. television. Se trata de partirle a los huesos a Riker. Si es con el la okey. Te pueden hackear la cuenta. Cuidado. Jejejejejejejejeer. Antes de empezar la misión, te lo agradeceré de verdad. Bueno, sácalos a ellos primero. Pero no pongas en peligro la misión. Vamos detrás de ti. Aquí termina la fuga. La tagtivision es más completa. ¡Ay, güera! Oyes, cuando haces las madrecitas, ¿me dieron dos clasificados? ¿De la HBT? No, estoy haciendo las misiones de aquí en el Eléctricon. Ya me dieron dos de esas madres. Ah, cabrón, qué pedo. Una máscara de autoridad táctica y una de... ¿Cómo se llama? Atacante. En clasificado. La autoridad táctica, ¿no? En clasificado. Sí, clasificado, los dos. ¿Dónde, carajo? No, no, esta... ¿Cómo se llama? Común. No, 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 ¿cómo se llama este...? Último recurso. Final. Último recurso. Ah, dale, ese es madre. ¿Y el otro, cómo se llama? ¿El atacante? Ah, el Stryker. Sí, el Stryker me dio. No, no, no. No, no. Toda táctica necesitas el... La... Máscara. Santos. No. ¿Ya me dieron dos Akira? No, necesito el... El chaleco. Y es que te dan cajitas amarillas, ¿no? Eh... Depredador en... Pía rara. Pía rara. 99 mil. 99... A ver, 199, perdón. ¿Qué es la...? Pía rara. ¿La máscara? Pistolera, pistolera. Ah, a ver. Depredador. Ah, no mames, a ver. Sí, estáis siete. Aceleración de habilidades. Aviso. Hostiles entrantes detectados. Corte como aspiradora, ¿no? Uh. Güey, está chido. Ya nada más para clavarle el... Sí, ah, guau, guau. Y ahora, pero ahora no tengo el... El chaleco, güey. No me puedo quitar el... Atertencia. La agente de tu equipo requiere asistencia de inmediato. A ver, pues vamos a jugar sin el bonus, chingue su madre. Estamos acá haciéndolo. Aviso. Hostiles adicionales acercándose. Nunca les llego, ¿no? Siempre estoy usando el plus del... Jue... Más del 5%, por cierto. no han cambiado nada atención, señal ecoactiva detectada no, estoy aquí haciendo las misiones que me faltan a las 10 estaría bueno que se una y juguemos todas las stands me faltan la última se une con machete y zark y bueno nosotros vamos a traer no, 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 no vamos a dejarlo que me acercan su horror mía con una pleica menos con el agua No, no. No se ve un pinche... Ay, perdiado. Déjame descubrir un video de Azzan. Chaza. Acabo de hermano. Estoy con el entero mañana, así es que no. Arre. Arre. ¿Cómo no hacía un marito? Sí, tú y te tomo ese medicamento. está drogado tiene que descansar Te cabeceas, ¿no? Y dices, que mierda, ¿no? Bueno, ahí tengo un amigo que le gusta que le cabeceen. Es otra cosa. Ah, bueno. Está bueno, mira Inés. Os dejo y los veo mañana, ¿no? Dale. Dale bien. Ahí me cuidas al clima. Ahí para que lo conozcas. Entonces, ve a ver. Ahora, ahora. Claro. En la base hay un M44 que tiene brutalidad, competente y sustento. Si le sacaría sustento, te lo pondrías otro. Bastante bien. Y hay una MP5 de la Marina que tiene brutalidad, competencia y capacidad. Si. Negativo, Ramos. Lo tenemos. Encuentra la posición segura y resguardese. Ah, chinga. Pero en la otra, ¿verdad? En la que no es esa, ¿cierto? Si, en la base, en la base, en la base. Si, si, en la base de arriba. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué está? Está bien ayudando a la gente. Acabo de enterarme de lo de Ramos, Capitán. Me alegro de haberlo encontrado a tiempo. Gracias por eso. Mi gente se pone en posición para invadir esa luz. ¿Pero con cuál con el metodoro cobras especiales? El cliente tendrás que desbloquear el acceso de mantenimiento. El de la zona de seguridad de la zona. Tengo una escalera de la baga para la izquierda. Ah, dijiste M44. ¿Verdad? Está chingido. Si, está bueno, mero. ¿La M44? Si. ¿Cuál es esa? La MP5 también está buena. Competencia, brutalidad. Le sacas capacidad y queda bien. Le metes letalidad ahí, sobre ese. Oye, ¿tengo una M4? ¿tengo dos? Con... ...tengo dos M4 con... ...letalidad, actitud y competencia. Claro, pero esta es la M44, este es... ...Rifle Sniper. Esa es la ametralladora que venció. La M44 es... ...la...la salta. Y el M44 es... ...de... ...Rifle de Franco tirado. Sí, muy bueno, está ahí, compré los dos, por favor. Es que cambian el talento cada una, ¿no? Sí, sí, sí. El MP5 también está bueno. Un poco el porcentaje de daño a la cabeza que traen arriba. Todo no está tan bueno. Sí. Ese llega a traer hasta... ...cientos sesenta y nueve, ciento setenta, creo. Sí, pero si no tienes ningún Sniper, ¿eh? Claro. Está bueno, bueno. Yo lo compré mejor. No. Sobre todo decir que es mi gusto... ...no es tan fácil, ¿no? No, no. No, 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 no... No hay ningún Sniper. Ya está mi nuevo Sniper. Falta mi chalequito de depredados... Hasta ahora todo bien. Mis escuadrones están penetrando. Ellos invadirán la sala principal cuando des la señal. ¿Qué dijo él? ¿Y al rato qué? ¡Invasión! ¡Invasión! ¡Muélase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hoy los vendedores no hubo? Sí, pero ya se actualizaron ayer. Creo que no hubo nada de nada. ¡No! Todos los viernes salieron. ¡Sí! Vieron que salió un reflejo. ¡Saluda! ¡Ey! Me tomé dos botellas de tequila antes de una joda. ¡Vamos! 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 Ablando del Rey de Roma, se me creció. ¿Listo? No, 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 se cayera el juego, o sea, se cierra el juego Completo se cierra, no es que le dice un aviso, no se, se cierra ¿Le dio a 74, no? Sí, me paso el lío No, pero ayer me andaban en más bien, no, antes de ayer, pero no fue ningún problema Ayer empezó el juego Aviso, hostiles adicionales acercándose ¿Tú con dos o dos o dos o dos? Sí, sí Igual yo estoy en la pantalla de carga infinita de esta aquí Si, nada más Está marcado No, 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 no. No, 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 no. Agente, el rehén está en el techo, necesita rescatarlos. Agente, el rehén está en el techo. Agente, el rehén está en el techo. Agente, el rehén está en el techo. Vamos a comenzar Bueno, voy a saber quién viene mejor ¿Dónde te llamó el de miración? Eh... Me está cargando acá ¿Y cómo va el clame? ¿Tú? Horus Está reclamado, Daniel Es una orden, sargento Aviso 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 Mira... Ahora soy... Bombarle Acabo de enterarme de lo de Ramos, capitán Me alegro de haberlo encontrado Mi gente se pone en posición para invadir el salón Agente, tendrás que desbloquear el acapo de mantenimiento Los planos del edificio muestran un cuarto de control de seguridad abajo, en el sótano ¿Really? No, 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 no te creo ¿Qué pedo? No los puedo agarrar, güey No, porque ya lo ha agarrado y es de la sesión de los gordos, me parece A ver, sí Ah, no... Estamos arriba de los pulgados Ah, bueno... Es que el aplauso no te lo puede dar, machete, si ese es el genérico Me voy a salir para... El símbolo está mal, el símbolo de la plaza... La cámara es llamada, güey No, pero es que el símbolo de la plaza es como para burlarte de alguien Ah, es el blanco Claro, están por características Por categoría, digo ¡Ah! ¡Bare derrière! Biya, boys ¿A quién vino a...? Ya te saliste del server de... Si, 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 me uní a Sarkis Estoy con Sarkis Me pongo un cafecito y regreso, cariño Aviso, hostiles adicionales Aviso, hostiles adicionales Aviso, hostiles adicionales ¿Van a acertar antes de irte? Si, si, si Voy, voy, voy Ah... Tú estabas jugado en... Ah, sí, no me aprecio Esto por acá Jace Aviso, hostiles entrantes detancados No jugaste con... ¿Cómo estás? No, no lo he visto tampoco con el fan No, no lo he visto tampoco con el fan Ah, mi maluco Ah No, macho, te llegué a la misma conclusión que tú Para mí que a Leonel le hackeo la máquina Se ríe, macho Se... Se ve que no era... Broma Se ve que no era broma No... No... No sé que el paso atrás Era... Era... Todos los días Hasta ahora todo bien Mis escuadrones están penetrando Ellos invadirán la sala principal cuando ves la señal 그런ía Llegamos los hubjs en... tu pensabas Ah, sí, sí, yo también, no, claro Bueno, pensé que tendrías Bien, amigo, te dice cuánto hace que no entró Pues tal vez entró mientras no estábamos No, 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 no No, 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 no Pensé que te decía última conexión y tal No sé cómo es que es mal útil Ah, me compré el BlackBetter, el de Sudamérica, está súper barato ¿De el tiempo? Sí Sí Creo que está 100 de pico de peso Sí, bueno, a ver que tú estás ahí A ver que tú estás muy bien Sí 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 No sé Y si se nota la diferencia de conexión Con tu PC, no hay que ser mejor jugador Sí 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 Fusca Sí Sí No, 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 no don Sí que tenga buenas cosas necesito a mi gente viva y allá afuera restableciendo el orden se trata de partirle a los huesos a rikers no hay nadie que pueda sustituir a la red ella es la que organizó el escape a manhattan están deteniendo a tres de mis hombres si puedes sacarlos antes de empezar la misión te lo agradeceré de verdad bueno sácalos a ellos primero pero no pongas en peligro la misión vamos detrás de ti aquí termina la fuga y a ti me da risa en la que es el destino que nunca me dieron los es un chip menos bajo no sirve en mi juego cuando llegas a nivel 20 y todo se me da ningún ningún logro no creo que tampoco me dieron ya hiciste tu monito en qué nivel ahora tengo un 30 y pico el grindeo es un alzark y grindeo y ahí que llegas a garras de vuelta volví a la tamer es que no hay muchos personajes de vuelta apenas entre el musa no apenas entre el musa también apes apenitas por si no lo digo y por si no se han visto si si a la musa y la maegüe a la maegüe la maegüe no la pusieron parece una estupidez porque poner el musa y no poner la maegüe es que todavía ni tienen la ADK no, la ADK le van a poner los últimos, seguro bueno, mejor, esa ADK está más rota pero... pero se me pasa mal pienso el PvP te destroce el strike te hace un ex no, no, es que no si, no están en los demás menores de la maegüe no, no apenas pusieron el AWAK ni me imaginas ¿ya lo entiendes? si, si vamos, ya está bien uh uh uuuu ahora hay que estar en el que jugar en el que jugar de esta sin ti uh jajajaja jajaja estoy a punto de hacermos Magos pero... ah la verdad no se lo recomiendo aviso aah Sí, no, yo el sillón norteamericano lo usé, lo intenté subir, pero me aburrió, en modo de juego me aburrió Atención, las lecturas indican un eco en las cercanías Ya que eso es tan madre, ¿verdad? Sí, 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 sí Las tienen dos, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va Es una maleta para el que chidas esto No es que sea muy buena en otras partes del juego, ¿no? Pero Aquí en especial Wow Se bajó muy rápido igual, ¿eh? Ya voy a sacarlo en mi cajita que se queda Se queda bugueado Ahí te levantas Dale, corre No voy a cambiarlo así Agente, el rehén está en el techo, necesita rescatarlo Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Creo que están medio... medio locos Piripiri back up, ¿está con nosotros o...? ¿En el disco, no? Sí, ¿eh? Sí, es de Sarkin Ah, bien, entonces Yo contigo, ¿eh? Dale Dale Voy subiendo Y eso es reclamador, ¿no? No, mamá, trae pero a InBoot, ese güey que reclamador ni que la verga es Ay, no mamás No te dije, ese tipo está loco Eso es lo que les decía ayer, ¿no? Que apenas voltean, o sea, te ap... apareces en su pantalla y te mueres, cabrón Ni tiempo de moverte, ni nada Suatos, jacques Ay Wow, man, no, en serio, que ese tipo va a tapar Se metió en medio de todos y los mataba a todos, tío, de uno Tap, 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 tap ¿Cuánto? Ya bien, pues, está todo saqueado el güey, ¿no? Doche, tío No sé, dale, loche No, 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 no Voy a comprar una Imbo de un render a todos y conmé Si, 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 qué arco eso Que lo dice, cobertan díaz, truquería a refonte, truquería a refonte, truquería a refonte de su... Esasas No mamá ¿Es un chago o es un glitch eso? Sí Es así, es que es cháque, ¿no? Ah, güey Que los venden, los venden los aimbot ¿Los venden? ¿Los venden? ¿Coso? Los venden Exacto, no rico y no... Todos los daños a la cabeza sin apuntar No juegues por el este tiempo Aumento de RPM What? Exacto, osea eso no es posible ¿Con qué otro tiro que te avientes con otro jugador? Te ha matado así Osea de los tiros que se sienten, que son normales ¿No? Acabo de enterrarme de los de Ramos, capitán Me alegro de enterrarme Gracias por eso Mi gente se pone en posición para invadir el salón Agente, tendrás que desbloquear el acceso de mantenimiento Los planos del edificio muestran un guato de control de seguridad abajo Ni los NPCs juntos te matan así, cabrón No tienen hack No tienen hack ¿Tienen hack esos güeyes, eh? No doy cuenta que... Los dedos me duelen todo No, no te dejan ni curar Y te desmadra desde donde sea, ¿no? Aparte así de... O se vea Hace todo el mundo ese tipo Es muy frio todo el mundo Se ha matado a 18 mil puntos Andate aca en a mierda Pero para estar en la tele... No, y va a venir para acá y no nos va a dejar salir güey De un solo balazo de rifle me bajó casi toda la sangre de rifle de asalto, ni siquiera Este tipo lo viro a buscar, me agarró por los parques, me cae en gran pod, fue cual la U para ponerme el... Se dedica nada mas a chengar no? Los puntos hacen ni nada Como ahorita tenemos A y B, los chicos veis siempre Si, 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 si... Mira con Hakok, ahorita lo dejé sin sangre, casi se muere, y me alcanzo a matar pero se siente cuando es un tiro normal no? Si, esta con pistola? Really? Aviso, hostiles entrantes detonados No, what? No, encima del Hak, no se si el Hak es largo pero me mato cuando estaba agachado Me ha dicho gusto del Hak Encima hace video, really? ¡Hacko! ¡Hacko! Encima del hackeo Si es que está hackeando a ese video Que descaro, ¿no? ¡Un tiro! ¡Mira! Dale, párate, mierda Hasta ahora todo bien Mis escuadrones están penetrando Ellos invadirán la sala principal cuando des la señal Casi lo tiro el hijo de perra What? ¡Invasión, invasión! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Lo maté, lo maté! ¿Al láser? Sí, sí, sí No, no, al otro Al Shack También láser anda como... Es que anda bien rarita No sé si son muy chingones para jugar ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, está bien Es un final message Es un final message No parás Esto, güey No le va a bajar nada 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 ¡Muévanse! Estoy impresionada, agente Es una tarea difícil Pero no hizo lo correcto Sí Con su líder muerta El resto se esparcirá No creo que hayamos terminado aún Pero por lo menos Ahora podemos conseguir Que estos agentes JTF Regresen a su trabajo Así es Necesito a mi gente Estoy yendo a la B, eh Hay que reportar a todos los carreros que creen Que nos maten No, no Fuera restableciendo el orden Un rubio sabe que no podemos permitirnos perder más personal Te debo a un agente Hizo un excelente trabajo Ah, qué chingón café de hoy a mí No mames Ya, eh Me voy de acá Canelita y piloncillo Se trata de partirle los besos a Rachel No hay nadie que pueda sustituir a Rachel ¿Qué me deliria? Ella es la que organizó El escape a Rachel Pero, otra es que no Es que se jode mucho la experta Che de los otros, ¿no? O sea, los que no usan esas malas Están deteniendo muy concentrados ¿Lo puedes sacarlos antes de empezar la misión? Te lo agradeceré de verdad Bueno, sácalos a ellos primero Pero no pongas en peligro la misión Vamos detrás de ti Aquí termina la fuga A mí ese láser me trae un putísimo Tomate y mate toda la pinche partida ¿Dónde estás, puto? Míralo, míralo Verga, desapareció y apareció No Está pulsado, estaba cabrón Justo lo acababa de pulsar Ah, ya Esto es una pinche Qué hueva de jugos Me puso que atrás no descubre Rayos Se ocupan el pulso del chiquitito en el oculto El oculto Claro Y necesitas para aparecerlo, necesitas el corazón Pero todos Todos muestran a los players, ¿no? Todos los pulsos No Estaría aquí para cuando quieras No, no, sí, claro, pero El pulso que ocupas para ocultarte No te lo muestro el otro El otro cancela Y el otro descubro Es la contra ya del otro O sea, si traes el cancelar Esto ya no lo veo, ¿no? Pero si lo ocupan Pero si lo ocupan antes que tú No lo vas a ver Pues todos muestran Sigue cancelando Necesitas el loto Creo que esto puede ser bueno O el cancel también O sea, ya me he descifrado Ajá Ahí lo tiene el puto este Yo lo vio Yo lo vio Venga, esto es suerte Oh, oh, dead ice No sé dónde Me va a matar ¿Por qué no ha hecho la ult? Está muy mal No, no Espera Un semi-matiquín para El otro video Jajaja Bueno, te veré luego Jajaja 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 El last stand, güey Creo que prefiero la zona oscura Jajaja Ah, pero no sé Tuvimos la suerte para Para esta ronda Jajaja Jajaja No siempre está así A mí siempre me toca Ok, ok.